Hija, cuéntanos. ¿De qué lado, de qué lado, de qué lado? Que ya no tengo nada. En el nombre de Jesús me declaro sana. ¿Sentiste que te halaron el tumor? Tócame. Sí, tócame. Me siento sana en el nombre de Jesús. Es que está anestesiada. ¿Alguien puede aplaudir? Yo estaba buscando a Rafael para preguntarle, porque la pinza que vi, como yo no soy médico, pero yo vi una pinza, como que agarra, como una pinza de cuchara, así. Y vi que estaban halando. ¿Cómo? Misa, pinza de disesión. Dios mío, ella está temblando. Quédese con ella ahí. Es que, la anestesia. ¿Cuándo va para el médico otra vez? Mañana. ¿Usted es su hija? Mañana van. ¿Pero cuál es el resultado? ¿Usted se hizo análisis ya? Hicimos una resonancia y la tengo que llevar mañana. Yo estoy a buscar los resultados. Guau, voy a tener que orar otra vez. Espérate, espérate. Sí, porque la resonancia tiene la otra cosa, ¿me entiendes? Ahora tengo que viajar para allá. Tengo que irme para allá. ¿Alguien está listo para ver un milagro en lo sobrenatural hoy? Oh, Dios mío. ¿Cómo? Oh, Dios mío. Amén. Tuya es toda la gloria. Eso es ley. Tuya es toda la gloria. Amén. Amén. Tuya es toda la gloria Nuevo documento, nuevo decreto, nueva legislación, nueva expresión ¿Alguien adoria? No es algo imposible, mi amor, amor, eres invencible Soberano, tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Vaya en paz mañana Tuya es toda la gloria Yo le di a mi hija que nadie me va a poner nada en mi cabeza Que nada más Dios me va a operar Que Dios es el único que me va a salvar de eso Yo me entrego al Señor Hoy tengo 15 días que dejé mi trabajo, que trabajaba de noche ¿Se acuerda cuando usted fue allá? De Fela, que fue un miércoles Que yo dejé de trabajar para escuchar la palabra Dios te dio una nueva oportunidad Son pocas personas que están vivas después de tantas cosas Solamente una mujer que estaba sellada y marcada por Dios Toda esta gloria Porque te iban a volar la cabeza primero Te iban a volar la cabeza Él te estaba acechando Y te la iba a cortar Yo lo estoy viendo Y tenía un machete con el cabo rojo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te la iba a volar ¡Aleluya! Lo estoy viendo Te iba a volar la cabeza Y el otro te iba a dar un frío ¡Aleluya! Tú lo sabes Tú lo sabes Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Te iba a matar El otro te iba a matar también Dios te dio una oportunidad ¿Te viva el otro? ¿No viva? En el carro Está viva ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te cuida ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Está viva Un carro azul teado Placa Placa terminar 72 ¡Ay Dios! ¡Sigo! Hoy estoy viva Tuyo Que me sacara de ese trabajo Y Dios me sacó ¿Quieres decir algo hija? Yo creo que ahí se me cargó ya Está hecho Nada es difícil Para Dios Todo es posible Todo es posible Hay que creer Hoy las montañas Por la fe Se moverá Por su poder Padre Esta mujer que ha sido desahuciada Tú sabes allí donde ella está en su casa Envío la palabra sobre ella Restaura su cuerpo por dentro y por fuera Cambia el diagnóstico Trae vida en ese cuerpo En el nombre de Jesús Ustedes verán Ustedes verán Esa mujer prendida en Dios Mañana Que se fue el día Mañana 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 Alguien aplauda al Señor Por favor No, no, aplauda, aplauda Aplauda A ti A ti Atribuimos La gloria A ti Atribuimos La obra a ti a tribuir voz poder y majestad santo es el Señor a ti a tribuir voz a ti a tribuir voz